Hola, buenas, que tal señor cabezón y estamos en un nuevo juego y hoy estamos con Graveyard Keeper Es uno de esos juegos que había dejado por ahí pendientes en plan de a ver si lo juego, a ver si, a ver si, a ver si, a ver si Y hoy mirando en Steam me la recomienda Steam nuevamente en plan de, eh, que tienes aquí esto para jugar, como te gusta jugar estas cosas Tal, y este me, en su día cuando vi Gameplay de él me recordó mucho el Stardew Valley y dije, oye pues me lo voy a comprar, me lo compré en alguna oferta de Steam Y ahí lo tenía pendiente, así que voy a comenzarlo, no sé cuánto durará esta serie, si gustará, si no gustará o qué Pero yo le tengo antojo, luego a lo mejor me decepciona Pero, o no, Stranger Things, Stranger Things, Game of Crony, jaja, venga juguemos, nueva partida Si no me equivoco somos el enterrador o algo así, ¿no? En vez de una granja pues tenemos un cementerio, una iglesia o algo por el estilo Es un día normal y corriente Nuestro héroe se apresura en llegar a casa, donde le está esperando o no maté en ponerlo Incluso en la rutina del día a día siempre hay tiempo para amar y sentirse amado Especialmente cuando sabes que alguien te echa de menos Mira lleva smartphone ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está todo? Tranquilo, simplemente he terminado una fase de tu vida Y ahora te aguarda un capítulo completamente nuevo Pero tengo que irme a casa, ¿puedo irme a casa? Siempre hay un modo de volver a casa Veamos, tu nuevo hogar es un cementerio ¿Eso significa que estoy muerto? Significa que ahora eres el guardián del cementerio Pero yo quiero irme a casa, con mi amorcito Para eso tendrás que ser un buen guardián del cementerio Deberías desenterrar a Gary, él te ayudará a organizarlo todo ¿Quién? ¿Qué visión tan extraña? ¿Qué es esta pesadilla? Voy a buscar a ese tal Gary Vale, no, a traer a buscar al Gary Movimiento Podemos cocinar Guardar cosas Vamos a cocinar Vale, inventario Nothing Aquí una lupita, a ver Parece un buen sitio en el que trabajar Para hacer de mi casa un lugar acogedor Vale, tal vez así por fin deje de soñar con esa calavera Yo creo que debe ser, hey, construir, para hacerlo más grande Ahora mismo no puedo hacer eso ¿Y esto para bajar aquí a algún lado? Entrar No, vamos a seguir la flecha Onda Mira, esto es una niñera Que lo he visto en Rancho Imulator Para ir para construir Oh F Vale, menos uno, menos uno, ¿de qué? De algo, me está quitando el solo Tuétanos, soy una calavera ¿Eres Gary? ¿Por qué vas a pensar que soy Gary? Un hombre con un ojo rojo me dijo que tenía que desenterrar a un tal Gary ¿Un ojo rojo? Ya me acuerdo Oh, Tuétanos, es cierto, soy Gary ¿Cómo me has encontrado? Ese hombre me dijo que responderías a todas mis preguntas Vale, vale, pero... Antes de nada, deja que te pregunte quién eres y dónde Tuétanos estamos Debo estar soñando Nada, esto puede ser real Eres el nuevo guardián del cementerio ¿Qué más recuerdo? Deja que piense Recuerdo ese sonido Vamos a echar un vistazo La campana Solo una campana Todo es tan raro Nada de esto tiene sentido No hay duda, recuerdo esa campana Y a un asno Algo muy malo le está pasando a ese animal Mmm, podría ser peligroso Bueno, algo muy malo A ver, se le ve bastante tranquilo Asnos del mundo reuníos Has desbloqueado una tecnología nueva y obtenido plano de asnos del mundo reuníos Traigo un cadáver fresco de la ciudad ¡Ala! Un asno que habla ¿Puedes? ¿Puedes entenderme? Hablemos ¿Tú quién eres? Soy mano de obra barata Este carro no es mío Es del capitalista miserable para el que tengo que trabajar Y tan solo me paga cinco zanahorias al día Esta situación es terriblemente humillante ¿Sabes a qué me refiero, verdad, camarada? Ese desgraciado finge no entender nada de lo que digo En fin, tengo que volver a la ciudad Tú deshazte de este y ya te traeré uno nuevo ¡Qué tierra tan extraña! Adiosas, ¿no? A ver, ¿qué viene a la calavera? Oye, deja de pensar en las musarañas Cóge ese jugoso cadáver mientras aún esté fresco Ah, mira, el 29% fresco ¿Para qué? Creo que deberíamos llevarlo a la morgue No recuerdo exactamente por qué Pero seguro que sea divertido Y puede que hasta sea rentable ¡Ah! Voy a vomitar ¡Vamos allá! Usa E para recoger y soltar objetos grandes Vale Tuétanos, me gusta este lugar Me siento como en casa Pon el cadáver en la mesa de autopsias Después... ¿Qué viene ahora? Ah, ya, corta un poco de carne el cadáver Con eso debería valer para empezar ¿Qué? Ni hablar Esto no es normal Claro, claro, no es normal ¿Cómo pude olvidarlo? Puede que sea porque soy una calavera parlante con amnesia Es normal que no sepas dónde estás ¿Es normal que yo sea una calavera? Aquí no hay nada normal Así que cierra el pico Y haz lo que te digo Tuétanos ¿Me prometes cómo me dirás ¿Qué me dirás cómo volver a casa? Tan solo tienes que cambiar la carne Por una cerveza en la taberna del aldeo Las calaveras parlantes no mienten Y luego, tráeme la cerveza Has desbloqueado una tecnología nueva Y has obtenido plano lugar de preparación Plano camastro Extraer carne Vale, esto hay que dejarlo Hemos dicho en la mesa Perfecto Y vamos a autopsia Mesa de autopsia es con cadáver Un cuerpo Dos ¿Dos qué? Extraer carne Sí Y estamos trabajando ¡Ah! ¡Oh! Has desbloqueado una tecnología nueva Y he obtenido receta hamburguesa Sandwich Y de carne asada Con el trozo carne Es asqueroso Yo coincido Ya te acostumbrarás ¿Y qué debería hacer con el cadáver? No lo sé Podemos enterrarlo Coge el cadáver Te esperaré en el cementerio Autopsia no Quiero cogerlo Coger cadáver Salir Vale, hay que darle Uy, qué niebla A ver, calaverita ¿Qué me dices? Ah no, un árbol Me he hecho contra él Vamos a enterarlo Usa la mesa del plano El cementerio Marca un lugar para la tumba Y luego cábala con tu pala Pon con cuidado el cadáver O lo que queda de él En la tumba Entiérralo y decórala Cuidado No uses cráneos de cabra Ni estrellas invertidas Para decorar la tumba Vale Entonces Yo puedo dejar aquí el este Venirme aquí a plano Y decir Sepultura Anda Y elijo yo dónde ponerla Menos dos Menos tres Habrá que cuidarla O algo así Mira, por ser el primer No, le iba a decir Le doy una especial Solo para él Pero no Vamos a ponerla Aquí Cercana Donde está Y ahora con la pala Hacemos el bujero Vale Lo cogemos E enterramos el cadáver Y con la F Lo tapamos, ¿verdad? ¡Ole! Logro desbloqueado Enterrador novato Y tan novato Bien hecho Pero no me ha dejado adornarlo Este certificado de enterramiento Recuérdalo Dinero y alcohol Alcohol Creo que solía gustarme Y mucho Ahí tú tanos Ahí viene el obispo Es tu jefe Oh no, ya sé Pregúntale acerca De este certificado de enterramiento Él debería saber Algo Será mejor que me vaya allá Estaré en la morgue Esperando mi cerveza Luego desbloqueado La joyita del obispo Cielos No puedo con mi alma ¿Por qué? ¿Por qué tengo que venir aquí Cada semana? Anda El nuevo guardián Llevamos 30 años Esperándolo Y él está como si nada Lamento tener que decirte esto Pero tienes el cementerio Hecho unos zorros Lo que os decía Que tú te habrás que arreglarlo No pienso ascenderte a Clary O hasta que lo arregles Nombre de la ubicación actual Ubicación Información importante De la ubicación La calidad del cementerio El atractivo de la iglesia Etcétera Repara tumbas Para aumentar la calidad general De cementerio Es probable que necesites Recursos especiales Para hacer esto Piedras o algo así Poste de madera ¿Vale? ¿Has desbloqueado De tonel? Vale Será para mí un honor Ascenderte Cuando la calidad De tu cementerio Sea por lo menos De 5 Pareces un líder espiritual Y a mí se me da bien Calar a la gente Se me da bien todo Por eso me eligieron Para hacer Su voluntad Ja 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 Tu predecesor Solía guardar las cosas En un arcón Que tenía por aquí Deberías ir a echar un vistazo Volveré la semana que viene De hecho Vengo cada Semana Puede que no esté soñando Habré comido algo pocho Ay, está esperando algo ¿Y qué le digo yo ahora? ¿Y por qué sueles venir aquí? Por aquí Forma parte de mis obligaciones Es la parte desagradable Es una especie de tradición antigua No sé gran cosa Sobre estas tradiciones Y rituales Tan solo sé que estoy aquí Para representar Su poder y su gloria Tengo una preguntilla ¿Qué es este Certificado de enterramiento? En cuanto se le otorga El descanso eterno A un cadáver Puedes cambiar Su certificado de enterramiento Por dinero En la taberna de la aldea Plano La decisión del obispo Nueva tarea Ah, mira El regalo de cementerio No soy el guardián Volví a casa Ah, ¿cómo puedo regalar El cementerio Preguntar por el certificado Ya lo he hecho Repara todas las tumbas A mí no me llevaría Ni una hora Pero es tu trabajo Vale, lo que vimos antes Irte Si te quedas Sin kit de reparación Mientras arreglas el cementerio Siempre puedes fabricar Otros nuevos En carpintería Para aplicar objetos nuevos Tienes que desbloquear Tener una oje correspondiente Y esto cuesta Teniendo puntos en TAF Vale Los puntos rojos Representan habilidades artesanales Representan conocimientos Los verdes Y los azules espiritual En la mesa estudio El sótano Ganarás puntos Para hacer cualquier cosa También podrás conseguir puntos Estudiar objetos nuevos En una mesa especial Vale Mira, roca Puedes recoger una piedra pequeña Roca pequeña Una piedra enorme De una roca grande Vale La reserva de piedra Reserva de madera Recolección de ramas Anda, mira Primera rodaja Tecnología Escritura de libros Agricultura de naturaleza Herrería Ajá Construcción Y cocina ¿Y dónde está lo que tengo? Tengo uno verde No me lo puedo gastar en nada ¿No? Pero en nada de nada Vale Y esto hemos dicho Que es en TAF PNJ desconocidos Como le digan que soy yo Gary, el Asno Y el Qué bueno A ver el mapa Cementerio viejo Morgue Y dulce hogar Hasta ahora conocemos eso Y personaje Anda Y aquí hay reparación de madera Y de piedra En el baúl Ah, que está aquí arriba Ya verás A abrir Míralo Dámelos todos Todo Tráelo todo Vamos a ver Esta tumba Es sumar Sin lápida Sin valla de tumba Pero no se puede arreglar Hay que arreglar estas Que son estropeadas Con una de piedra A lo mejor Valla de tumba de piedra Reparar de tumba F Trabajar Ah, ahí ya aparece otra cosa La lápida Reparar lápida Supuestamente esto Me puedo hacer yo más Mira, ya es más dos La calidad de cementerio Hay que ser en Esta de madera Vale Tiene que ser de más cinco Vale, voy a aprovechar Otra vez esto Y gasto las maderas en esto Habrá que ir a por piedra Y cosas así Mira, por ejemplo Este tiene la lápida de madera Por arreglar una lápida Vale Y esta de piedra Se nos van a acabar Y mira Se está bajando la energía Pero mirad Esta ya está completamente Tiene más uno Vale Y esta Le falta la lápida Ya tiene menos 20 el cementerio Pero tiene que ir para mejor aún Vale Posiblemente esto Ya lo arregle también mucho más Anda Y vamos ganando puntos Vale Y parece otra cosa Vale Quitar estas ramas viejas Y demás Ya mira Menos 16 Menos 15 Seguramente Si arreglo la valla Esa de aquí al fondo Se podrá arreglar No sé cómo Pero se podrá arreglar Y ahora el árbol grande no Pues nada Por estos pequeños Tiki 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 Vale Vale Y esto que se va haciendo de noche Se acaba el día Me acabo sin energía ¿Qué ocurre? A mí me dice que me vaya La flecha amarilla Yo estoy aquí gastando energía Oye Oye que ya que me he puesto No me voy a fijar en las amarillas En la flechita amarilla Vale Está anocheciendo Voy a seguir la flecha Esta Y puedo andar más rápido Control No Alt No Aparentemente no Hostia Para la ciudad no vamos Ahora de noche Yo creo que ya voy tarde Que me he entretenido Y con el cementerio Y voy tarde Para venir aquí a la ciudad Luego me paro a leer Todas estas cosas Pero ahora Vamos a seguir la flecha A ver dónde llegamos Mira para aquí más cosas Me suelen las huellas Ahí en el suelo Qué divertido Hostia está lejos Se hizo de noche Hostia cuánta gente Entrar Vale A ver Tú eres el nuevo guardián Del cementerio Eso me han dicho Pero ¿Cómo lo sabías? Ah si llegas a vivir Tanto tiempo como yo También le acabarás Aprendiendo a leer a la gente Oh pero ¿Dónde están mis modales? Soy la señora Cadened La esposa de Horadric Es un placer conocerte Me gustaría hacerte Unas preguntas sobre Uy Será mejor que hables Con mi marido Él es quien está al mando aquí Además de tabernero También es el jefe electo De la aldea Además Le encanta charlar Lo único que puedo hacer yo Es venderte unas recetas Vale Bienvenido a la taberna Caballo Fiambre Soy Horadric ¿En qué puedo ayudarte? Vengo del cementerio Me he despertado aquí Y todo ha sido muy surrealista Desde entonces Vaya lo siento ¿Cómo es que no te he reconocido? Bien Esto está bien Las cosas parecen ir bien En nuestra pequeña aldea ¿Cuándo tienes pensado Abrir la iglesia? Antes tengo que reparar el cementerio Sí claro Hace mucho tiempo Que nadie se ocupa de él Vamos al turrón ¿Sí? ¿En qué puedo ayudarte? El certificado de enterramiento El obispo me dijo Que tú me comprarías Los certificados de enterramiento Así es Como jefe de la aldea Según el antiguo contrato Tengo que intercambiarlo Por dinero Aunque Solos y todo dinero Claro ¿Qué quieres decir? La aldea está pasando Por un mal momento No vamos muy sobrados De dinero Sin embargo En cuanto abra la iglesia Y los peregrinos Traerán montones de monedas Relucientes a la aldea Con carne fresca Comerciar No Vuelve a la casa ¿Podrías decirme dónde estoy? Es que necesito volver a mi casa Mi amorcito debe estar muy preocupada ¿Estás en el caballo fiambre? Vale Esto parece bastante medieval Puede que haya viajado en el tiempo ¿Y en qué año estamos? ¿Año? ¿Qué quieres decir? El tiempo que tarda la Tierra En dar la vuelta alrededor del Sol Ah, vale Has estado escuchando Las perogrullas del astrólogo Todo el mundo sabe Que la Tierra es plana Obviamente Pero creo que ya te entiendo Es que Es el 200 después Del antiguo contrato Y el 210 después de No importa ¿Y cómo se llama Nuestro querido reino? El reino Y te puedo asegurar Que aquí en la aldea De querido Nada ¿Tienes alguna pregunta más? Carne fresca Comercial de momento no Oye, guardián ¿Sería tan amable De llevarle esta carta Al herrero Crezbol? Sin problema ¿Dónde puedo encontrarlo? En la esquina sureste De la aldea Y demos una nueva tarea Venga, vamos a llevar La carta al herrero Ya hablaremos Con toda esta gente De por aquí Porque tendremos Que poder ver Estas habitaciones O lo que sea A ver Mira, esta no quiere Hablar con nosotros Eso es para salir Ah, hasta que consiga 30 caras sonrientes Con joradric No puedo pasar esa puerta ¿Y aquí? Nada Adornos muy bonicos Ahora por aquí Algo escondido Ya que estoy por aquí Cotillando esto Vamos a buscar al herrero ¿Y este monje? Vale, suroeste Me pasan por aquí Con las antorchas ¿Dónde estará el herrero? Esto es para salir Así que no F Ah, he ganado algo Era un tocón, ¿verdad? Vale, aquí no va a ser ¿Por aquí? Adam It, it Del otro lado A lo mejor Y estas setas Se podrán coger Tecnología Vale Ahí estás Ahí estás Ahí estás Oye, ¿qué estás mirando? Nada Solo estoy echando un vistazo Creo que soy el guardián Del cementerio del lugar ¿Puedo preguntarte quién eres? Por desgracia Soy el herrero de la aldea Me llamo Creadball ¿Dale la carta? Te traigo una carta De parte de Joradric Una carta Que típico de él Vive un minuto de aquí Pero no creas que se moleste En venir en persona Supongo que las viejas costumbres Nunca mueren Gracias Perdona por las quejas Parece que es mi nueva costumbre Otra vez los limos Joradric me pidió Que me se hiciera de ellos No tengo tiempo Para esos bichejos verdes molestos Tal vez podrías ayudar con esto Toma esta espada oxidada Y una opción de energía La espada está rota Una poción de energía Pero puedes repararla Con la piedra de afilar De la afiladora Que tengo justo detrás de mí Puedes quedarte la piedra de afilar Puede que la necesites Para reparar tus palas En algún momento Si consigues matarlos Tráeme los restos Y a cambio te daré Algunos materiales Deberían estar justo Al otro lado de mi casa Junto a los charcos Vale Mira Hay diversas acciones en el juego Que consumirán tu energía Fabricar Recolectar Luchar Consume energía Además Luchar También consume salud Pulsa espacio Para atacar Vale Si puedes rellenar tu salud Y tu energía Come pociones Dormir También por el resto de tu salud Vale dormir Nada esto Nada Nada ir Vale Tenemos que Esto es fabricar No me queda energía No puedo terminar Y tengo algo para comer Una poción de energía Usar Bueno mira Si me da lo justo para Ahí estamos Vale Tengo que ir A por los limos A ver Inventario No la espada Quiero Ponerla aquí Equipar No Pues supuestamente Está todo equipado Quería ponerla aquí A ver Mira esos son los limos Vale La ha sacado automáticamente Depende del trabajo Que tenga que hacer Gelatina verde Gelatina verde Ya está Solo eran dos No Por aquí habrá más Junto a los charcos Pues no No hay más limos Ah vale Ah vale Si eran solo dos Ya está Tarea completada Piezas de hierro sencillas Buen trabajo Toma estas piedras Afilar Afila tus herramientas Rotas Y quedarán como nuevas Gelatina verde Y gelatina roja Vale Bueno pues de principio A este ya nada más No sé Creo que tendría que Seguir arreglando Mi iglesia Después del paseo Que nos hemos metido Hasta aquí abajo Claro A ver Tú me hueles Que quieres decir algo ¿No? No A ver Tendría que haber también La aldea Y habría Para que más gente Seguro que me dirá cosas Me dará misiones O lo que sea O no Mira gallinotas Podemos tener gallinotas Y robar huevos Huevos frescos Ah mira Dos recetas Guay Comercio con la cesta Bien Mira aquí alguien A este señor Se le ha ido la olla ¿Crees que se me ha ido la olla? Si está tirada No Para nada Solo intento ser positivo Y sé lo que de verdad Te importa ¿Qué? ¿Qué crees? ¿Crees que lo entenderá? No No lo entenderá No puede ver Vale Entonces le contaré Una mentirijilla Lo verdaderamente importante Es la paz Las hierbas Y las cosas bonitas Y dulces Dulces Como la miel Si me traes miel Te enseñaré a hacer una tarta La tarta Es lo mejor del mundo Tenemos una tarea Pero es así secundaria Creo Yo estoy para aquí andando Investigando Habrá en algún punto Que habrá un guardia Que no nos deje pasar O algo así No puedo coger la manzana Del suelo Esto es un faro ¿No? ¿El astrólogo? Puede ser Por esto más que nada ¿Eh? Gustaría utilizarlo Pero no Vamos a hablar con este tío Farero Santa caballa muchacho Pero es que es alguien Que desea formar parte Del mágico mundo De la pesca No sé mucho Sobre la pesca Pero estás de suerte Yo lo sé todo Sobre la pesca Es tan relajante Y también puede ser rentable Además El pescado está delicioso Suena genial Cuenta conmigo Sabia decisión Muchacho Te daré todo lo que necesitas Y te enseñaré A cocinar pescado Cocinar pescado ¿Pudieras enseñarme? Puedes prepararlo a la plancha Pero yo prefiero trocearlo Y freír los trozos en aceite Y por último Te llevas los palitos de pescado A la boca Mira pescado al horno Sopa de pescado Y nuggets de pescado ¿Y sabes qué? Cuando comes pescado Empiezas a pensar como un pez Los buenos pescadores Suelen comer mucho pescado Tan sonito una caña ¿Tienes alguna que me puedas dejar? Claro que sí muchacho Tengo una vieja Pero no te la arreglaré sin más Tendrás que traerme unas polillas Son ideales como cebo Pero solo se pueden capturar de noche Y yo no veo un burro a cuatro patas Cuando esto se oscurece Vale Así que habrá que esperar La siguiente noche Para ir a por polillas Siguiente camino Un huerto para aquí Perdió la mano de Dios Sin nadie más ¿Qué va a dar a campo? Y ya está aquí Estoy andando a la E No vaya a ver por ahí Atrás algo escondido Pues no sé Por qué esto termina aquí Y además está lloviendo De lo lindo Bueno Volvemos para la ciudad Si tendría Seguro que tenemos algún burro Esperando allí en la puerta Para tratar otro cadáver Pero bueno Si le doy Aquí Dulce hogar Ah pero esto se podrá mover Se puede mover Granja de trigo No puedo saber Que es cada cosa Ahora mismo me he venido Hasta para acá Hasta el faro Vale Y está pendiente De ser descubierto Esto para aquí arriba Ajá Y esto de aquí Algo más hay por ahí Por aquí No muy lejos además Que no me estaría nada Que fuese cosa Estas ruinas O mira un puente Un puente Que no va a ningún lado Una playa Anda Este es un lugar de pesca Como otros Que puedes encontrar En la aldea El río, el pantano Y el mar Necesito una caña de pescar Es verdad Que hasta que no tuviese Las polillas No me las daba A ver Arena Puedo coger Nada Candado también Aquí está todo candado ¿Y dónde va a dar esto? Ojo Un campamento Un huevo Algo sabroso Y ahumado Si buscas a alguien Que te lea La palma de la mano Deberías ir a la ciudad Allí todo el mundo Se pelea por ganar dinero Para comprar un trozo de pan Un barón gitano Que olor tan rico ¿Qué es eso que huele tan bien? Es genial ¿verdad? Es mi kebab Es una vieja receta familiar Si me traes unos buenos filetes de pescado Te la enseñaré Vale Filetes de pescado Para el gitano Vale Por aquí también ha hecho Medio tope ya Hay picos para defender Vale Por ahí no puedo ir Todo esto ya está vetado Por los guardias De momento Tendremos que seguir avanzando De otra manera ¿Qué lugar es este? Esta ruta Te lleva al fuerte montañoso El camino está bloqueado Vale 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 El capítulo del marbujeo Claro Es un mapa totalmente nuevo Para mí ahora mismo Hay una señal aquí F Ah Una flor blanca Una amarilla Una roja No pero necesitábamos A la que se está haciendo de noche Las luciérnagas Otro acampamento Las luciérnagas No Las polillas Eh Ni se te ocurra talar estos árboles No Tan solo estás explorando la zona Es verdad Mejor Le pegué mucho Le pagué mucho en la aldea Por el derecho de tal árboles aquí Y una cosa te diré Es un trabajo duro Ojalá tuviera un hacha mejor ¿Y si te trajera una? Aún no he ganado mucho dinero Ni siquiera tengo una casa Pero puedo enseñarte Mi vieja receta familiar Es una pasta deliciosa Te mantendrá a tope de energía Mientras trabajas Vale Una chapa a este hombre Anda Que no nos metemos en berenjenales Otro le deben querer hablar con nosotros ¿Qué quiere usted? Hola Soy tres Soy el guardián del cementerio Encantado de conocerte Si necesitas materiales de madera Estaré encantado de ayudarte Mira este medio de la madera Piedra Puedo visitar a mi hermano Corey Que sea el que está ahí ¿No? ¿Este es para los animales? Comercial e irte ¿Quién? Buenos días señor Es de noche En la aldea Vendemos los mejores productos lácteos ¿Tienes carne fresca de ternera? Ay no Por Dios Las vacas son nuestras amigas No somos como esa ciudad Esa gente de la ciudad Seguro que hasta comen carne humana Se creen más listos que nosotros Pero a mí Me parecen unos salvajes Y se pira Vale Es que es cuando más de noche es Ahora mismo ¿Ese es el primer mensaje de la aldea? ¿Estás segura? ¿Y dónde habrá una polilla? No sé Yo vuelvo a mi aldea A mi cementerio A mi casita feliz Por cierto Antes he pasado por delante Este uno para mirar A ver si había algo que coger aquí No No pe Pues nada Volvamos a casita El día de hoy Vamos a dejarla descansar Que le suba toda la energía Podemos gastar la poca energía Que nos queda A ver Corina de la bruja Podemos gastar la poca energía Que nos queda En arreglar un poquito así Rápidamente el cementerio Por gastarla Por optimizar Ey Mira Ven aquí ¿Dónde has estado? Estaba en la aldea Este lugar es muy extraño Pero parece tan real Y a nadie le sorprende Que haya salido de la nada Tuétanos Me estás robando los pensamientos Y has hablado de robar Acabo de recordar Que hay un sótano en tu cabaña Seguro que allí hay provisiones Chapeñón Valle Manzana Trigo Exacto Recuerdo el haber hecho pan con él Y tartas Dulces tartas Ceballas Mira Masa Hojalder y pan ¿Esto es de cocina o qué? Tostadas Tostadas con cebolla O que bien trabajaban Bajaban con una cerveza Por todos los tuétanos ¿Sabes qué necesito? Una cerveza Esto empieza a parecer una relación unilateral Tráeme la cerveza Y te contaré un montón de cosas importantes Y te contaré un montón de cosas importantes Como por ejemplo ¿Cómo podrías volver a casa? ¿Preguntas? Pues de práctica me miro Sí, podrías decirme Era una pregunta retórica ¿Acaso parezca una cabeza mágica con respuestas? A ver, técnicamente sí Tus tuétanos listillo Estás esperando esa cerveza en mi casa Sin cerveza no hay respuestas Vale Tendré que pagarme una cerveza Hablando un poco de todo Porque si no No me hice como volver a casa En mis huellas de antes Tiki, tiki, tiki Venga, vamos, vamos Vamos, lo que tardamos Es llegar uno a otro Ya luego me darán caballo O alguna movida así por el estilo Pero esto que sé Hasta entonces A ver, era aquí, ¿no? A cogerle la cerveza No está con la tontería Venga, toma una cerveza Invita a la casa Ah Por la carta Vale, vale Comerciar Vale A los de cebolla Qué ricos Vale, bien Hemos comerciado Tenemos la cerveza de la calavera Y tengo que salir de aquí Y vamos a volver para casa Me falta un botón de carroleros Lo juro Un botón para que vaya más rápido Ah, la dos de energía Mira, así se gastan Con la espada Haciendo el tonto con la espada Se ha puesto a llover enseguida otra vez, ¿eh? Mira, aquí hice el desvío antes Para ir a mirar en la caja Que se que se han caído las huellas Mira, por aquí ya van desapareciendo Por la llovía Venga Ya hemos llegado Calavera Calavera, calavera Y tenemos vallas Es que las he visto ahí Y me he acordado de lo que dijo el otro de las vallas Así que Habéis que gastar la energía, ¿no? Pues en vez de cementerio Vallas Vallas, vallas No hay ningún asno Si no, habría aquí algún otro asno para traernos otro Otro morido Entonces para investigar Y aquí para bajar Pero antes de bajar es que Creedme, llevamos ya treinta y pico minutos Y me gustaría grabar otro capítulo más O incluso otros dos Así que vamos a hacer una cosa Voy a guardar la partida en el capítulo de hoy Y seguimos investigando ya en el capítulo siguiente Espero que os haya gustado mucho Si os hayáis seguido muchos likes Muchos likes que animan un montón Dejadme lo que quieras en comentarios Suscribirse y campanita para los que seáis recién llegados Y si os gustó el vídeo Nos vemos en el siguiente ¡Chao!